Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, esta tiene que ver con la piloto alemana Sofía Florsch, porque Sofía Florsch se incorpora a la Alpine Academy y bueno, fichaje última hora para la escuela de pilotos del equipo Alpine de Fórmula 1 como sabemos, la joven corredora alemana va a disputar el campeonato FIA de Fórmula 3 para esta nueva temporada 2023 y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, pese a que el equipo Alpine comunicó recientemente sus 8 pilotos elegidos para la Alpine Academy su escuela de pilotos con vista en llegar a la Fórmula 1 para esta temporada 2023 realizó una incorporación de última hora se trata de una vieja conocida de las teloneras de la Fórmula 1, la alemana Sofía Florsch, que pese a su veteranía posee solamente 22 años en su haber, Sofía confirmó recientemente que regresaba a la categoría Fórmula 3 esta vez con el equipo PHM Racing by Charus y señal de que todo debido a cerrarse en tiempo récord y a última hora es que la pilota alemana ya realizó su presentación donde no existía ninguna referencia ni colores de la marca Alpine ahora que presumiblemente cambiará a la siguiente competencia bueno, Sofía comenzó a competir siendo bastante joven a su corta edad con tan solo 14 años solo pudo inscribirse la Ginetta Junior un certamen de coche carrozado donde por ejemplo también comenzó el británico Lando Norris y bueno, un año más tarde comenzó la recién fundada Fórmula 4 alemana o la DAC Fórmula 4 aunque la piloto lograba hacerse ver no estaba en la posición de cabeza algo que sí mejoró una temporada después con dos podios y bueno en 2018 dio el salto a la FIA Fórmula 3 antes de la absorción de la GP3 Series y en un complicado año dominado por Mitchumacher Sofía, que no participó en las tres primeras competencias cerró la temporada con tan solo un punto en 2019 tomó parte de la deslucida Fórmula Regional Europea que apenas logró cerrar 10 pilotos a tiempo completo la piloto alemana a base de contancia finalizó la séptima plaza en la clasificación general pero sin subir al podio en ninguna ocasión y bueno, en el año 2020 fue el turno de la FIA Fórmula 3 esta vez con formato GP3 Series como telonera la Fórmula 1 Sofía compitió con el equipo Campus Racing no pudiendo entrar en puntos durante toda la temporada en ese tiempo compaginó su actividad con los coches prototipos resistencia participando por primera vez en las 24 horas de Le Mans Sofía pasó estos recientes años resistencia aparte en la categoría de TM ya compitiendo con los GT3 por lo que su regreso a la FIA Fórmula 3 sí posee cierto componente sorpresa así como su aterrizaje en la Alpine Academy y bueno, unirme a la Alpine Academy es un honor y una gran oportunidad en mi carrera tengo grandes ambiciones y estoy seguro de que aplicar el conocimiento y la experiencia de Alpine solo me ayudará a crecer no puedo esperar para comenzar este nuevo capítulo y representar la marca Alpine a nivel mundial eso añadió la mismísima Flors y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao gracias gracias